El formato este de los shorts y los vídeos ultra rápidos que se iniciaron en realidad con TikTok, así la moda esta reciente. Yo hacía sketches ultra breves hace 17 años ya y en aquel momento no estaban de moda y entonces no tenían el éxito que tendrían ahora. Yo voy un poco a destiempo, pero bueno, pero los vídeos muy breves y de una dinámica muy rápida que se hacen en TikTok y después se han hecho muy populares en YouTube con lo de los shorts, que de hecho es algo que promueve YouTube porque te da más visitas y así. Es un formato que no solo es que sea más adictivo, la gente se queda ahí pegada porque hay un flujo constante de estímulos diferentes y de cosas que te atrapan y de vídeos diseñados para retener tu atención porque si no es que se pasa al siguiente, porque es muy fácil pasar de uno a otro, entonces intentan retenerte ahí por cualquier medio, aunque sea con cualquier parida que no aporta nada. Y que son vídeos que muchas veces incluso aquellos que intentan transmitir un mensaje tienen un ritmo tan trepidante que no te da tiempo a retener lo que te están diciendo. Entonces, no solo es que no sean efectivos a la hora de transmitir un mensaje muchas veces, especialmente si haces esto que te recomienda YouTube, que te dice recomendaciones para hacer tus shorts y te dice corta el espacio entre palabras y de hecho pone como ejemplo como cuando respiras. O sea, no puedes ni respirar ni hacer pausas. Cuando haces pausas, ya lo he dicho en más vídeos, pero la comunicación, la transmisión de ideas o de pensamientos o lo que sea, no es una mera concatenación de palabras, sino que la forma en la que expresas algo transmite algo. Las pausas significan algo, los silencios significan algo. El que tú te sientas hablando o que sientas que una persona te está hablando no es lo mismo que si sientes que un robot te está hablando. No te cala de la misma manera, no lo entiendes de la misma manera. Hay muchos... No solo son los tonos y la cadencia y las pausas y todo, sino el fluir de cómo esa persona habla. O sea, la comunicación son muchas cosas. Tú cuando hablas por teléfono no entiendes las cosas igual que en persona porque hay muchos detalles de las expresiones faciales que te dan información y eso es comunicación también. Y los humanos tenemos miles y miles y miles y miles de músculos en la cara que por pequeñísimos detalles nos dan información de lo que está diciendo la persona, de si se lo cree o no, de si nos está intentando engañar, de si está bromeando en realidad, de si lo que dice es irónico, de cómo se siente respecto a ciertas cosas. Si cortas esas cosas, te conviertes en un robot. Te conviertes en un robot con esta cara, pero un robot. Entonces la transmisión del mensaje no es igual de eficiente. Además, lo que consiguen con los shorts es que la gente pierda la capacidad de atención de que alguien le esté hablando o que estén viendo un vídeo de cualquier cosa atendiendo a alguien, manteniendo una conversación y que la conversación sea un poco escucharla a la otra persona que igual le está diciendo algo que le lleva un tiempo de escribirlo y que no habla a toda velocidad así, cortando los opados. O sea, que dices, hostia colega, que luego los chavales, yo que doy clases, es a los chavales que tienen una dificultad para concentrarse tremenda y para atender tremenda. Y no es que no quieran atender. Hay chavales que te cogen y te dicen, oye, mira, por favor, ¿me puedes explicar esto y tal? Te pones a explicárselo y miran para ahí y de repente se les levanta la vista y se quedan con la mirada perdida o se distraen con un boli que no sé qué y vuelven otra vez a fijarse porque quieren aprenderlo, pero no lo consiguen. Se despistan otra vez con otra cosa, se arrascan no sé qué, miran para no sé dónde. Son incapaces. Les han robado la capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad de disfrutar de algo que no sea a un ritmo trepidante, de poder observar algo, de ver una puesta de sol sin tener que estar hablando por teléfono con alguien o estar grabándola para tenerla ahí, para qué. Tenemos la manía de grabarlo todo ya. O sea, en vez de estar disfrutando de las cosas, las estamos grabando. Bueno, yo me he visto en conciertos, bueno, me da para grabar unos colegas, pero sé lo que es estar en un concierto y estar grabándolo, aunque te guste el concierto, que acaba el concierto y dices, hostia, sí, vale, lo tengo grabado, pero me he perdido el concierto. Luego, ¿qué hago? ¿Lo veo aquí? No es lo mismo, coño. No es lo mismo. Y con las conversaciones y los vídeos no es lo mismo tener a una persona hablándote que tener un robot con cara de persona hablándote. Y que cada pausa, cada silencio, cada respiro que tiene la persona entre palabras, que le metan un corte y lo editen así. Es que yo no soporto ver vídeos así, porque es que me pone de mala leche. Y eso nos convierten en personas incapaces de concentrarnos. Convierten los vídeos en cosas vacías, carentes de contenido, porque el contenido no es que me metas cien mil palabras en un minuto, sino que si me metes mil, por lo menos que yo me quede con lo que me estás diciendo. Nada, bueno, haré un short sobre esto para que vea alguien el vídeo, porque si no, no me ve nadie. Y venga, un saludo y un poquito de calma, de esa que me falta a mí. Pero mira, por lo menos tengo la paciencia de hacerme un vídeo largo y aguantarme a mí mismo durante cuánto llevo, 5 o 10 minutos. Bueno, todo un logro.